La tarta de galletas sin horno favorita de mi pareja, le encanta. Te enseño a prepararla de manera muy fácil y rápida. Los ingredientes os los dejo en pantalla y en la cajita de información. Empezamos triturando nuestras galletas lotus en una picadora hasta convertirlas en polvo. Si no tienes este accesorio, puedes triturarlas a mano, poniéndolas en una bolsa de plástico y aplastándolas. Guardaremos dos cucharadas para decorar luego. Ahora añadimos la mantequilla derretida y volvemos a triturar. Después en un molde añadimos la mezcla y con ayuda de una cuchara o espátula alisamos bien la base. Dejaremos reposar en la nevera mientras hacemos el relleno. En un bol añadimos el queso crema, el azúcar y la crema de lotus. Con unas varillas eléctricas mezclaremos bien hasta que nos quede una mezcla uniforme y cremosa. Después montaremos la nata o crema de leche con ayuda de unas varillas eléctricas. Ahora vamos incorporando poco a poco la nata montada a la mezcla, con ayuda de una espátula con movimientos envolventes. Tiene que quedar una textura muy cremosa, como veis en pantalla. Una vez lo tenemos, volcamos la mezcla en el molde que teníamos en la nevera y con ayuda de una espátula lo alisamos para que nos quede bien lisa. Y la dejamos en la nevera unas 6 horas o toda la noche. Sacamos la tarta de la nevera y desmoldamos con cuidado. Para la cobertura, hundiremos 100 gramos de crema lotus al microondas durante 30 segundos. Y con ayuda de una cuchara la vamos esparciendo poco a poco por la tarta. Después decoraremos nuestra tarta con las galletas trituradas que habíamos reservado al principio. Y ya tenemos lista esta deliciosa tarta de queso de galletas lotus sin horno. ¡Mirad qué cremosa ha quedado! Si te ha gustado no te olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!